A solo 100 kilómetros sobre nuestras cabezas termina la atmósfera de la Tierra y comienza el espacio exterior. Cuando lo piensas, realmente no está tan lejos. Pero tan cerca como está, solo comenzamos a explorarlo en los últimos 60 años gracias a algunos desarrollos tecnológicos revolucionarios. Dicho esto, ¿cómo exactamente tomamos fotografías de galaxias a más de 146 cuatrillones de kilómetros de distancia? ¿Cómo planeamos vivir en Marte? ¿Pronto podremos hacer viajes de fin de semana entre las estrellas? Entonces, es hora de descubrir algunas tecnologías espaciales revolucionarias e innovaciones futuras. Robots Astro-B En el espacio, las tareas domésticas pueden llevar mucho tiempo, razón por la cual la NASA ha inventado el ayudante humano perfecto que también puede trabajar en gravedad cero. Astro-B Estos robots cúbicos de 30 centímetros de ancho y 9 kilogramos ayudan a los astronautas en el espacio con tareas como transportar carga, documentar experimentos y encontrar objetos perdidos. Incluso pueden identificar cuando algo anda mal, como una fuga de dióxido de carbono, y avisar a todo el equipo antes de que ocurra un desastre. Cada Astro-B usa ventiladores eléctricos para volar por el aire en microgravedad, usando cámaras y sensores para ayudarlos a navegar sin chocar con nada. Su diseño también incluye brazos para agarrar y transportar objetos. ¡Qué práctico! Actualmente cada uno se controla manualmente, pero los científicos están trabajando para hacerlos autónomos, de modo que las estaciones pronto puedan quedar completamente bajo el cuidado de robots. Y ese día podría no estar muy lejos. A partir de abril de 2022, los robots Bumble, Honey y Queen Bee, bien llamados, han completado más de 100 actividades y están comenzando a asumir tareas más complicadas. Bumble, por ejemplo, ha logrado crear mapas 3D del interior de la estación espacial por su cuenta, lo que tiene enormes implicaciones para las misiones de mapeo robótico autónomo en el espacio profundo en el futuro. Una vez que los Astro-B sean capaces de monitorear y mantener los sistemas funcionando sin problemas sin tripulación, las naves espaciales podrán emprender misiones en el espacio profundo por mucho más tiempo. Muy pronto estos pequeños robots serán esenciales para misiones como regresar a la Luna o dirigirse a Marte. No sé ustedes, pero yo estoy zumbando. Perspectivas telescópicas Lo más probable es que hayas visto una imagen alucinante como esta, o esta, o incluso esta antes. ¡Wow! Pero por muy fuera de este mundo que sean, estos no están retocados con Photoshop. Todos fueron tomados por el telescopio Hubble, un enorme telescopio actualmente en el espacio que es tan largo como un autobús escolar y pesa tanto como dos elefantes adultos. Hasta ahora, este increíble telescopio ha capturado imágenes de galaxias a 13.400 millones de años luz de distancia. Eso es más de 78 sextillones de millas. Pero ¿cómo puede capturar imágenes a distancias tan largas? Bueno, el Hubble se basa en el uso de dos espejos masivos, un espejo primario hiperbólico de 2 metros de diámetro y un espejo secundario de solo 30 centímetros de diámetro. Cuando la luz ingresa al telescopio rebota en el espejo primario y en el espejo secundario, lo que le permite enfocar y capturar 40.000 veces más luz que el ojo humano. Y si pensaste que era impresionante, capturó estas imágenes mientras viajaba alrededor de la Tierra a unos 8 kilómetros por hora. ¿Por qué entonces estas imágenes no son borrosas? Bueno, los sensores de confianza del Hubble ayudan a controlar la orientación del telescopio mientras se mueve, y se fijan un objeto a esta velocidad para que pueda tomar imágenes nítidas en el espacio. Y es gracias a estas imágenes revolucionarias que los científicos ahora pueden estimar el tamaño y la edad del universo, con unos 14.000 millones de años. Sin embargo, el Hubble se puso en órbita hace más de 32 años, lo que lo convierte en una especie de dinosaurio tecnológico espacial. Y desde entonces los científicos han estado desarrollando algo aún más grande y mejor. El Webb Mientras que el Hubble ayudó a los científicos a comprender la escala del universo, el telescopio espacial James Webb de la NASA fue creado para ayudar a los científicos a descubrir los orígenes del universo. Asumiendo el legado del Hubble con 100 veces más potencia, el Webb, lanzado en 2021, puede tomar fotografías en menos de un día, mientras que el Hubble necesita semanas de exposición para reunir suficiente luz para obtener imágenes viables. ¿Cómo funciona esto? Con un espejo primario que es casi el triple del tamaño del Hubble con 6 metros de diámetro. Vaya, ahora esa es una receta para un espejo de la casa de la risa realmente loco. Está compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio, que están todos alineados a uno entre 10.000 del grosor de un cabello humano para que en conjunto enfoquen la luz perfectamente en el espejo secundario y en la cámara. Ese es un nivel increíble de precisión, uno tan preciso que los ingenieros y científicos tuvieron que inventar una forma de hacerlo viable. Todo este tamaño le da un alcance 15 veces mayor que el de la cámara del Hubble, lo que lo hace tan perceptivo que puede detectar un solo abejorro en la Tierra desde lugares tan lejanos como la Luna. Con este poder, el Webb ha detectado algunas de las primeras galaxias jamás vistas que existieron solo 200 millones de años después del Big Bang. ¡Wow! Ahora estoy empezando a ver de qué se trata todo este alboroto. Honestamente, soy un fanático de la nostalgia, así que me encantan las fotos del Hubble. Pero no puedo negar que las del Webb son absolutamente espectaculares. ¿Cuál crees que son las mejores? Si crees que son las del Hubble, presiona el botón de me gusta. Y si son para el Webb, presiona suscribirse. ¿Todo listo? ¡Asombroso! ¿Qué tecnología espacial revolucionaria tenemos ahora? Hoteles espaciales ¿Alguna vez has soñado con viajar al espacio y pasar unas vacaciones entre las estrellas? Pues podrías estar viviendo esta realidad muy pronto. El primer hotel espacial comercial de Voyager Station tiene como objetivo abrir en 2027 y podrá albergar hasta 280 invitados y 112 miembros de la tripulación. Este revolucionario diseño de estación espacial tendría un centro de acoplamiento, con ascensores espaciales para llevarte a tu habitación. Los botes salvavidas que contienen 44 vehículos de regreso se unirían a la capa exterior del hotel como una rueda de la fortuna intergaláctica gigante. Puertos espaciales permitirían que los clientes vestidos con trajes se sentaran en el mismo borde de la rueda, y las vistas en vivo desde la Tierra y el espacio jugarían en las paredes mientras comes el lado deshidratado en el restaurante. La estación espera simular una sexta parte de la gravedad de la Tierra, para que los visitantes no se mareen flotando por el lugar. Esta gravedad simulada funcionaría girando la rueda principal de la estructura, generando una fuerza G constante pero ligera, lo suficientemente poderosa como para mantener todo en posición vertical. Dicho esto, el hotel también está considerando canchas de baloncesto, donde los visitantes pueden experimentar la ingravidez y saltar tan alto como los aros. El extraordinario proyecto también anuncia otras comodidades, albergando un cine, salas de conciertos, un spa y gimnasios para el entretenimiento. Obviamente todo esto no será barato de construir o lanzar, con estimaciones que ascienden a decenas de miles de millones de dólares actualmente. Y aunque los costos aún no se han publicado, se estima que un viaje de ida y vuelta que cubre el enfrentamiento físico antes de abordar, y un viaje de tres días y medio a bordo de la estación espacial, equivaldría a alrededor de 5 millones de dólares. ¡Por persona! ¡Dios! Por ese precio espero que sea todo incluido. La verdadera búsqueda del láser ¿No odias cuando estás transmitiendo un programa de televisión, haces clic en reproducir y... ¿nada? ¿Sigue teniendo problemas para cargar, pierdes la conexión y luego te desconectas por completo? ¡Ah, qué frustrante! ¿No sería genial tener una conexión a internet donde quiera que vayas, ya sea que estés en una montaña o en el mar? Bueno, Minarik está tratando de hacer realidad ese sueño. Esta tecnología revolucionaría la forma en que adquirimos internet y banda ancha, mediante el uso de láseres. No te preocupes, no son de los que hacen estallar cosas. Estos láseres infrarrojos se pueden usar en el espacio para transmitir conexiones estables y rápidas. Ahora, actualmente confiamos en los cables de fibra óptica para aumentar la capacidad de la red y mantener todos los dispositivos conectados a los datos. Esto permite que las bandas de radiofrecuencia conecten dispositivos, brindando acceso a internet en forma de 1, 2, 3, 4 y 5G. Pero si tu infraestructura no tiene acceso a estos cables como en áreas remotas, entonces vuelves a los DVD. Sin embargo, la comunicación láser puede transmitir grandes cantidades de datos de forma inalámbrica y a grandes distancias. Ya se usa para conectar aviones, drones y satélites, y ahora Minarik está expandiendo eso para entregar internet a través de satélites a cualquier parte de la Tierra. En 2011 se logró por primera vez una conexión láser exitosa entre un avión y el suelo, superando grandes distancias y velocidades. Estos láseres cargados de información son tan precisos que pueden detectar una moneda que cae de tu bolsillo desde 800 metros de distancia. Actualmente, solo el 70% de la información enviada a través del espacio desde estructuras como estaciones espaciales y satélites regresa a la Tierra debido a la interferencia. Pero con la banda ancha láser podríamos transmitir grandes cantidades de datos con precisión, brindándonos datos más precisos sobre cosas como patrones climáticos y gases de efecto invernadero. Y además de eso, la comunicación láser es más de 320 veces más rápida que la comunicación por radiofrecuencia tradicional. Para poner eso en perspectiva, solo tomaría 3.2 segundos transmitir una película completa de calidad HD usando comunicación láser. Vaya, lo único que se está amortiguando ahora es mi cerebro tratando de comprender todo esto. La Estación Espacial Internacional La Estación Espacial Internacional es una operación pionera que realmente ha revolucionado nuestro conocimiento del espacio. Y no solo del espacio, sino también de vivir en él. Todos los astronautas trabajan, duermen y juegan en el laboratorio de 462 toneladas de la Tierra, el objeto más grande que jamás haya volado al espacio. Ningún cohete o nave era lo suficientemente grande para transportarla entera, así que la estación fue llevada al espacio pieza por pieza y construida gradualmente en órbita, aproximadamente a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esta asamblea requirió más de 40 misiones y es más grande que un campo de fútbol americano entero. Para colmo, un segmento alberga una grúa espacial controlada a distancia, esencialmente un brazo robótico que puede mover equipos e incluso capturar otras naves espaciales para atracar y abordar. Aunque toda esta tecnología de la era espacial no fue barata, costó alrededor de 150 mil millones de dólares en total. Entonces, ¿para qué fue todo ese dinero? Bueno, los experimentos realizados en la estación están dedicados a aprender cómo funciona el cuerpo humano cuando está en el espacio y cómo afecta nuestra biología. Esta tecnología incluye el desarrollo de vacunas para la salud de los huesos y las articulaciones debido a los cambios en la gravedad, experimentos para ayudar con los problemas de discapacidad visual causados por la radiación e incluso la cristalización de proteínas humanas para descubrir más sobre posibles enfermedades. Todos estos son descubrimientos esenciales que debemos entender si alguna vez vamos a vivir fuera de la órbita de la Tierra. Entonces, ¿quién sabe? Gracias a la investigación innovadora de la estación, pronto todos podríamos estar viviendo entre las estrellas. SpaceX No importa lo que pienses de Elon Musk, también conocido como el hombre más rico del mundo y un innegable adicto a Twitter. Su empresa SpaceX es una de las empresas de tecnología espacial más innovadoras del mundo. Su principal ambición es llevar a los humanos hasta la Luna y Marte en un tiempo récord. Y para lograr esto, SpaceX ha construido muchos prototipos de naves espaciales. Pero es su Starship la que finalmente se está diseñando para viajar a Marte en menos de seis meses. Eso es bastante impresionante cuando consideras que Marte está, en promedio, a 225 millones de kilómetros de la Tierra. Lo que significa que necesitarás viajar alrededor de 51 mil kilómetros por hora para llegar allí en seis meses, aproximadamente. Eso no parece factible, pero con una altura gigantesca de 120 metros, este cohete pretende ser el más grande y poderoso creado por la humanidad. Está diseñado específicamente para transportar tripulación y carga en vuelos interplanetarios de larga duración. Además, Starship pretende ser el primer vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable, capaz de resistir el desgaste atmosférico y aterrizar en posición vertical, listo para relanzarse. Ahora, cuando un cohete ingresa a la atmósfera a alta velocidad, a menudo a unos seis kilómetros por hora, las partículas en la atmósfera se comprimen rápidamente alrededor de la nave, causando fricción y elevando la temperatura del aire hasta 1.600 grados Celsius. Eso es más caliente que la lava volcánica. SpaceX planea evitar que esto rompa al Starship instalando mosaicos hexagonales de escudo térmico. La forma hexagonal de estas placas cerámicas especializadas significa que no hay un camino recto para que el gas caliente se acelere a través de los huecos, protegiendo la nave de la erosión. Esto debería ayudar a garantizar que Starship esté listo para volar inmediatamente después de aterrizar. No se requieren arreglos ni reformas. Además de esto, para aterrizar, Starship ejecuta una complicada maniobra de aterrizaje en la que dos de los tres motores Raptor del cohete se vuelven a encender y reorientan el cohete verticalmente antes de un aterrizaje suave. Disculpen, pero acabamos de ver algo del tamaño de un edificio de 36 pisos lanzarse 9 kilómetros en el aire, dar una voltereta y luego volver a estacionarse en el suelo. Está bien, eso es impresionante. Pero solo la mitad de impresionante que lo que lograron con su lanzamiento Falcon 9, donde aterrizaron la nave en el mar. Este tipo de precisión es el futuro del transporte espacial reutilizable, pero a pesar de lo impresionante de Falcon 9 y Starship, es Dragon de SpaceX el que lidera el grupo, siendo la única nave espacial privada que ha llevado humanos a la Estación Espacial Internacional más de 30 veces hasta ahora. En comparación con los cohetes Apolo, que solo completaron 17 misiones entre 1961 y 1972, ese es un gran paso para Elon, y un gran salto para él. Sistema Génesis Si lográramos la colonización interplanetaria o nos encontráramos en una estación espacial indefinidamente, ¿qué comeríamos? Las raciones deshidratadas solo durarían un tiempo, y no hemos encontrado plantas que crezcan en ningún planeta que hayamos explorado hasta ahora. Entonces se necesitó una ciencia ingeniosa y complicada para encontrar una solución, lo que llevó al nacimiento de Génesis, un sistema de soporte de vida ecológico conceptual que puede cultivar alimentos independientemente de la Tierra. Bart Womack, director ejecutivo de Eat & Grow Systems, desarrolló las bases de esta tecnología en la década de 1970, al reciclar los desechos humanos en alimentos y oxígeno para los astronautas en las misiones. Génesis está desarrollando esta idea mediante el uso de la energía de la luz solar, el viento y el biogás en un hábitat cerrado que puede brindar comodidad a una familia de cuatro. Hasta ahora, Eat & Grow Systems ha diseñado torres de casi 2 metros de altura que pueden cultivar y criar peces utilizando métodos hidropónicos y acuapónicos. Pueden hacer esto cultivando plantas en líquidos ricos en nutrientes para reemplazar el suelo y junto con un poco de agua y luces LED para apoyar la fotosíntesis de la planta. Se cosechan alimentos comestibles al perfeccionar este entorno. Los sistemas también maximizan el valor nutricional del cultivo utilizando la menor cantidad de energía posible. Womack también espera que Génesis pueda usarse para puestos avanzados remotos en la Tierra, incluidas áreas sujetas a desastres y hambrunas. Esperemos que estos cultivos sepan tan bien como la tecnología detrás de ellos. Es una forma de vida de sierra Cuando piensas en cómo son los hábitats humanos en el espacio, creo que la mayoría de nosotros imaginamos tubos cilíndricos de metal y espacios reducidos. La mayoría de nosotros no imaginamos una cosa grande blanca parecida a una pelota de playa. Y sin embargo, eso es exactamente lo que sirve el hábitat de Sierra Life. Es una gran estructura inflable diseñada como un módulo de habitación humana en el vacío del espacio. Esto podría hacer que la vida interplanetaria sea mucho más simple desde el punto de vista logístico, ya que está diseñada para expandirse después de entrar en órbita, lo que facilita su lanzamiento y transporte a algo que requiere construcción. Desde lejos puede parecer una pelota gigante de lana, pero en realidad es engañosamente fuerte. La capa exterior de Sierra está hecha de una tela tejida apretada llamada vectran, un hilo multifilamento hilado a partir de un polímero de cristal líquido que es asombrosamente cinco veces más fuerte que el acero. Y con tres pisos de altura y ocho metros de diámetro, el hábitat Sierra puede soportar una fuerza y presión internas considerables. Solo echa un vistazo a los científicos que realizan una prueba de presión de explosión en este prototipo. Esta prueba permite que la presión dentro del hábitat exceda su volumen máximo para verificar su seguridad y estabilidad. La acumulación de presión en el interior finalmente rompe la tela a 1300 kilopascales, que es más de cinco veces la presión utilizada para inflar un neumático de auto. Entonces la sierra definitivamente puede manejar la presión. Estos experimentos son vitales para garantizar que todo permanezca seguro en el interior mientras está en órbita. Cuando esté en pleno funcionamiento, también contará con la tecnología para reciclar el aire y el agua, manteniendo nuestras huellas ecológicas en el espacio. Hablando de verde, en el interior también tendrás tu propio AstroGarden, donde todos pueden cultivar alimentos. Entre sus tres pisos contendrá laboratorios de ciencia, estaciones de trabajo robóticas, bahías médicas, cocinas y dormitorios para mantener un estilo de vida humano normal. Vaya, la exploración espacial nunca se vio tan... flotante. Misión a Marte Debido a que Marte es relativamente similar a la Tierra en términos de atmósfera y composición, a menudo se piensa en el pequeño planeta rojo como el futuro hogar de la humanidad. Es por eso que las agencias espaciales han dedicado tanto tiempo y dinero a investigarlo. Uno de los productos más importantes de este esfuerzo es el Mars Recognizance Orbiter. Lanzado en 2005, el Orbiter ha estado explorando la atmósfera, la superficie y el agua de Marte durante más de 17 años, con la esperanza de comprender más sobre el planeta. Su tecnología Climate Sounder, que fue diseñada específicamente por el Orbiter, utiliza la luz infrarroja para detectar cómo cambia el clima y las estaciones en Marte. Ha sido la primera nave espacial en descubrir evidencia de nieve de dióxido de carbono que cae del cielo marciano utilizando esta tecnología. Y tiene muchas otras características avanzadas para arrancar. Su espectrómetro de imágenes que capta la luz y la convierte en longitudes de ondas digitalizadas, ha logrado descubrir evidencia material de agua en la superficie del planeta. Utilizando este espectrómetro, el Orbiter puede identificar minerales en cuerpos de agua tan pequeños como una piscina, mientras cubre simultáneamente todo el planeta con una resolución de 198 metros. Eso es lo que llamas algo multidinámico. Esta tecnología fue la primera que se usó en una misión a Marte, y las imágenes que devolvió fueron 20 veces más nítidas que la tecnología anterior enviada allí. Todavía se le está dando un buen uso, ayudando a encontrar rastros de vida y mares antiguos debajo de la superficie del planeta rojo. Y como si eso no fuera lo suficientemente impresionante, el Orbiter se basa en la innovadora Internet Interplanetaria, un sistema de telecomunicaciones avanzado que se conecta a la Tierra usando significativamente menos energía que otros modelos. Es una tecnología como esta la que proporcionará un modelo para las capacidades de telecomunicaciones de las futuras naves de Marte. Una cosa es segura, el Mars Orbiter voló para que las futuras naves espaciales pudieran volar. Energía solar basada en el espacio Cada vez más los seres humanos están encontrando formas cada vez más innovadoras y creativas de utilizar los recursos naturales para crear energía sostenible. Pero hay un proyecto que busca la solución de energía sostenible definitiva en el espacio, específicamente energía solar basada en el espacio. Esto se lograría mediante el uso de espejos satelitales gigantes para reflejar los rayos solares en colectores solares más pequeños. Esta radiación solar luego se transmitiría de forma inalámbrica a la Tierra como un microondas o un rayo láser, creando una carretera que proporcionaría una fuente ilimitada de energía solar. Estos paneles solares producirían 400 vatios de electricidad por metro cuadrado en los receptores de la Tierra, de dos a tres veces la cantidad recibida de los paneles solares normales. Y debido a que no hay nubes, atmósfera o noche en el espacio, estas carreteras podrían recolectar esta radiación solar y enviarla de regreso a la Tierra las 24 horas del día los siete días de la semana. Pero para que esto funcione, los satélites de transmisión de microondas deberían ser masivos. Se prevé que los reflectores solares por sí solos abarquen casi 3 kilómetros de diámetro, con un peso de más de 80.000 toneladas métricas. Con este tamaño gigantesco, cada satélite sería capaz de generar múltiples gigavatios de energía. Eso sería suficiente para alimentar una ciudad importante de Estados Unidos. Se han propuesto múltiples diseños diferentes para lo que estos podrían parecer, con algunos diseños luciendo los paneles en las alas con el colector solar en el centro, mientras que otros están dispuestos en estructuras cónicas masivas que dirigen todo directamente a la Tierra como un embudo. Independientemente del diseño más eficiente, China avanza en esta carrera espacial sostenible. Esperan lanzar un satélite para 2028 como prueba, y esperan recibir tanta energía como la que genera una planta nuclear para 2050. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene la intención de realizar su propia prueba también para 2024. Parece que los paneles solares basados en el espacio tienen una gran demanda, especialmente porque este poder descarbonizaría las economías, manteniendo a raya el precio de la energía. Bueno, estoy a favor de cualquier solución que funcione para mantener bajas mis facturas de electricidad. Vida en Marte David Bowie preguntó una vez, ¿hay vida en Marte? Dejando a un lado la melodía clásica, resulta que en el futuro podría haber. Ahora que las tecnologías avanzadas se crean más rápido que nunca, los científicos han comenzado a diseñar hogares a largo plazo con la capacidad de resistir los entornos hostiles de otros planetas. Actualmente, la NASA está desarrollando ambiciosamente una impresora 3D a gran escala que literalmente puede imprimir infraestructuras, con la esperanza de poner hábitats en la Luna o Marte para fines de la década. En Marte, el proceso comenzaría probando el suelo marciano con varias tecnologías de impresión. Las agencias espaciales planean enviar máquinas antes que los humanos para recolectar materiales marcianos en bruto y procesarlos en formas que puedan ensamblarse en hogares. Con nuestra comprensión actual del planeta, estos hábitats estarían hechos de una mezcla de fibra de basalto extraída de roca marciana y bioplástico renovable procesado a partir de plantas cultivadas en el planeta rojo. Estos materiales reciclables no tóxicos superaron al concreto en las pruebas de resistencia, durabilidad y aplastamiento de la NASA, así que tendríamos la misma protección contra los elementos. Un diseño particular de edificio llamado Marsha está construido en forma de faro, lo que le permite contener múltiples pisos y habitaciones, mientras que la forma de huevo de la estructura minimiza las tensiones ambientales en la base y la parte superior más pequeña. Ahora, las temperaturas en Marte pueden alcanzar los menos 62 grados Celsius, pero Marsha utilizaría un diseño de doble capa, aislando la cámara interior de los cambios de temperatura extremos de Marte. Y con mucho espacio también. Vaya, los planos de planta de este lugar parecen más amplios que los de mi apartamento. Creo que es hora de considerar mudarme a Marte. Ascensor espacial Desde que comenzó la exploración espacial en la década de 1960, los cohetes han sido la única forma de enviar personas y objetos al espacio. Pero eso está a punto de cambiar. Con el desarrollo de los primeros ascensores espaciales del mundo, extendiéndose desde la superficie de la Tierra hasta una altitud asombrosa de 100.000 kilómetros, los elevadores espaciales podrían extenderse casi una cuarta parte del camino a la Luna. Pero eso es... una locura, ¿no? ¿Cómo sería posible que eso funcione? Bueno, las agencias espaciales quieren construir cápsulas de ascensores motorizados que se enciendan en el espacio a través de una correa larga. Extendiéndose desde un puerto espacial en el ecuador, el ascensor conduciría una estación espacial en órbita por encima, y las fuerzas centrífugas de la rotación de la Tierra y una serie de contrapesos mantendrían toda la estructura en el aire. La estructura en sí tendría que estar hecha de un material ultradenso pero ultraligero para que sea factible lanzar algo de este tamaño y escala al espacio. Por el momento, las esperanzas están puestas en el desarrollo de nanotubos de carbono o grafeno, que pueden fabricarse con un grosor 80.000 veces más delgado que un solo cabello humano. Si bien es delgado, la estructura de panal molecular de este material lo hace 200 veces más resistente que el acero con una fracción del peso. Perfecto para construir un posible ascensor espacial. Sin embargo, es increíblemente difícil de fabricar, lo que significa que actualmente no se puede usar. Pero en una fecha futura, cuando pueda hacerlo, las estimaciones asumen que la estructura por sí sola costaría la increíble cantidad de 10.000 millones de dólares para construir. Pero incluso a ese precio escandaloso, la NASA afirma que sería menos riesgoso y más barato de financiar que muchos programas espaciales preexistentes. Las pistas especializadas permitirían que las cápsulas viajen a velocidades que alcanzan miles de kilómetros por hora a un costo mucho menor que el lanzamiento de una nave espacial. Los investigadores calcularon que la carga útil de un transbordador espacial de 12.000 kilogramos no costaría más de $17.700 dólares para un viaje en ascensor a la órbita. Un pasajero con equipaje de 150 kilogramos podría costar solo $222 dólares. Así que, por el precio de un boleto de avión, también podrías viajar por el tubo intergaláctico al espacio. Ahora puede parecer una innovación futura que no estaremos vivos para presenciar, pero tanto China como Japón han comenzado el trabajo previo a la construcción de ascensores espaciales, afirmando que estarán completos en 2045. De repente el futuro no parece tan lejano. ¿Cuál de estos inventos revolucionarios de la era espacial te gustaría ver en tu vida? ¿Y cuáles crees que veremos en acción primero? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.